Hola a todos mis pinchis panas pendejo esculiaos maricos putis putos putas a a a a a a a a a Hoy os vengo a contar mi primera creepypasta Espero que la disfruten Y por favor no la odien o si no les pegaré una buena patada en todas las bolas Pelotillas XDXXXXXX Bueno empecemos Hola a todos me llamo tu pana Miguel ¿Na mentira? Yo estaba viendo vídeos de tu mama en tangigo Viendo juegos en game y old Eran las 3 de la mañana pero me chupaba un huevo Entonces encontré un juego llamado Sonic con su tío El nombre era muy excitante así que me lo descargué a ver cómo era. Cuando se terminó de descargarlo abrí y paso esto. Al ver ese video me dio epilepsia y te cuento esto desde que tu dignidad se fue al carajo. ¡Gracias!